No me pides la mirada, que la persona estaba en mí. No he jugado del tujero, sabía, señorita, yo a qué copa de ti en el baile. No me pides la barra, no me pides la barra, y no me pides la barra. No me pides la boca, me pides la fecha, señorita. Solo, solo, señorita, no te pides la barra. No habrá más poder de pegar el sentido de la palanca que me perjudico. No el calor de tu mirada hace mi tico mal, señorita. No me pides la mujer, no me pides la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!